Yo era fan de ese pillín de niño. Y entonces, ¿por qué te metes con él? ¡Qué bien come el perro! O sea, yo ya trabajaba en la tele cuando ella no había nacido. Bueno, nos vemos, ¿no? No sé, me pareció un viejo mamón, pedante. Pero la 4T va. ¿Te están dando tu chayo también la 4T? ¿Cómo se presenta? ¿Como el matrimonio, Villagaray? Nada más se lo dabas a oler tantita así, ¿eh? Cuando llevábamos como dos minutos de novios y yo estaba viviendo los momentos más felices de mi vida, Eduardo Villagaray me cortó. Súbditos y súbditas, bienvenidos al escorpión al volante. Sí, estamos en el mes del amor y la amistad. Y es por eso que he juntado a algunas de las parejas más polémicas del mundo del entretenimiento para hacerle frente al que seguramente será el principal reto en todo su matrimonio. Estar frente a frente con el escorpión dorado. Hoy estará Eduardo Villagaray, conductor de radio y televisión que juntó su vida hace un par de añitos con Sofía Rivera Torres. Una conductora y actriz que jamás pensó que esta bonita pareja tendrá que tener el reto más importante de su vida. El escorpión al volante y el dios del internet. No, ya se puso la máscara, ya valió. ¡Ya ve, ya ve, cabrón! Oye, ¿y la vocecita qué? ¿La vocecita qué? No sé a qué te refieres. ¿Cómo diste con la vocecita? ¿Cuál vocecita? La única voz rara que escucho es la tuya, así como de hace 15 pedas. ¿Vos de pito? No, como que ya muy gastada. Muy gastada. ¿No? ¿Siempre estás desvelada? Siempre. ¿Siempre? ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué? La mala vida. ¿Ya no acostumbran contratar conductoras que sí tengan voz? Ustedes ya lo hayan visto, al güey de atrás. Si no lo alcanzan a ver, aquí nada más se ve su nariz, pero allá atrás está una cámara que ya lo capta completo. Ese Eduardo Villegaral que ya lo conocen desde algunos videos con el escorpión dorado. Habla bien, dijo. Así hablo. Pero ya se divorció de la estaca. ¡A huevo! Ya como que le dio un poco de asco. A veces se lo aguanta. Y ahora resulta que se casó con Sofía Rivera Torres. ¿Quién es esa vieja? Una morra que también desde la traen en chinga. Una diosa. Sí, señoras y señores. El lugar de Villegaral y Sofía Rivera Torres al volante con el escorpión dorado. ¿Cómo se presenta? ¿Como el matrimonio, Villegaral? ¿O eres feminista y te emputas si te dicen así? Nos presentamos como como la mamada. Diablo, señorita. Ten mucho cuidado, guapura. No dejes así. Esa cosa hay del aire. Esa cosa. Sí, porque si no me va a dar... No dejes la mamada del aire. Me va a dar un susto, bicho. Exacto. Porque le agarra este cabrón y hace una cosa horrible. Ten mucho cuidado. Tú dame las referencias que necesitas en algo. No es... Yo soy Eduardo Villegaray de Rivera Torres. ¡Mandilor! ¡Mandilor! Y ahora resulta que ya el feminismo ha cambiado la forma de dar los apellidos, ¿no? Es la igualdad, no el feminismo. ¡Pinche que da bien! Yo me acuerdo cuando eras anarquista, culero, jete, vivías del gobierno, vivías de todo eso y ahora resulta que ya... Eran otros sexenios. Ya no se puede vivir del gobierno, chingada. Pero la 4T va... ¿Sí? ¿Cómo va? Va bien, va bien. ¿Te están dando tu chayo también la 4T? No, caray. Llevo todo ese exenio pidiéndolo y no cae, pero... ¿Por qué no? Pero yo no pierdo la esperanza. Yo conozco periodistas que hasta... Ay, yo... Se van a tener posiciones directivas en el gobierno. Sí, luego pasa. Y ha venido aquí también. Este... Ha actuado como periodista. Ella va a ser la próxima directora del DIF. Mis sueños se me inviten a la mañanera, güey. Pero no lo he logrado todavía. Ahí les encargo. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo he logrado? ¿Por qué no lo he logrado? No le echa suficientes ganas, yo creo. Yo creo que... ¿O de cuáles mañaneras se aparezca? No, yo sí... Yo sí sé que Eduardo va a algunas mañaneras. ¿Lo has ido? Lo veo ahí bien puesto, bien firme. Ay, ajá. ¿Todavía? Listo pa' el tiro. Güey, todavía. No, mamá. Ceregas, mamadas. Marillén. Sí, güey. Eso era antes. ¿Todo estaba detentando? Ayer me preguntaron ¿Qué es lo mejor de estar casada con Eduardo Videgaray? Y dije... El sexo. Sin duda. ¿Por qué? Un Oscar para Sofía Rivera Torres. Gran actriz. Este pendejo nos está tirando... ¿Cuál le está cantando? ¡Huevos a ti, pendejo! ¡Chingas a tu madre! ¿Cómo ves? Dile. ¡Chingas a tu madre! ¡No, no, no! ¡Qué mala influencia! Oye, ¿cuántos meses tienen de casados? Ahí está. ¡La tuya milagre, pendeja de mierda! Oiga, ¿cuántos pinches meses tienen de casados? ¿Cuántos minutos, segundos? Tú te sabes de minutos y segundos, amor. Vamos para año y medio, más o menos. Pero se hacen esos cinco minutos. Sí, ha sido muy bien. Debajo del agua. ¡Ay, qué original! ¡Los campeones! Él no se la sabía. Ese chiste era viejo cuando lo contaba mi papá, cabrón. Siempre me decían, güey, no te cases. Pero yo tengo que vivir mis errores. Me tienen que dar a mí la oportunidad de cagarla. No nada más que me la cuenten. Entonces, ya sabes, ya quiero casarme para conocer al amor de mi vida después. Debo de reconocer que la vida de casada no me ha parecido nada mal, ¿eh? ¿Ah, no? No, la pasamos bien. Todo sigue igual. Seguimos de fiesta. Seguimos pasando la bomba. ¿Agarraste tu segundo aire, videojeral? Pues ya como el tercero. Tercera esposa, tercer aire. Ya no eres chaburruco, ya eres como chaburruco, rucorruco, ¿no? A mí me caga el concepto de chaburruco. Nunca me he considerado chaburruco. Yo soy rucorruco, punto, ya, la verga. Anciano. Chavo, ya fui y no quiero ser chavo. Pero es que el concepto no te lo pones tú. Te lo ponen a ti. ¿Por qué? Pues porque andas ahí de pinche luna de miel y que lo sentos con la Sofía y todo eso. Volví a ir a antros, güey. ¿Cómo ves? Oigo reggaetón. A ver, y le gusta. Estoy rejuvenecido. Y lo pide, ya. Lo pide. Perreo hasta el suelo. Amor, ¿cuál es? Ay, ponte una de Bad Bunny y dices mi videojeral. Zafaera. Zafaera. Esa es la que pide. Para bailar de TikTok. Me encantan sus letras. Yo creo que Bad Bunny es el Mozart moderno. ¿Por qué, mi amor? ¿Cuál es tu letra preferida de Bad Bunny? Si no, no veo. No te mama el culo. A ver, ¿pero qué opina el escorpión dorado de cómo ve a Eduardo Videgaray así de un amielero con su esposa jovencita? Pues se me hace, o sea, con todo respeto, sin ser ofensivo, se me hace un pendejo. No mames. No esperamos más. Gracias. ¿Un pendejo? ¿Neta? No, pues digo, nada pendejo, quiero decir. Pendejo, nada pendejo, porque pues mira, ahí dijo, de aquí soy. A ver cuánto les dura el pinche chistecito. Pues sí, hay apuestas. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Nosotros empezamos haciendo pública nuestra relación, bueno, cuéntalo tú. No, tú, tú, tú. No, no, mi amor. Es que no sé qué va a decir. Es mejor cuéntalo tú. Les doy tres meses y luego, ay, les doy seis meses. No, les doy un año y el último fue, les doy diez años y te divorcia, Videgaray. Bueno, ya diez años no de firme. Ya es algo. Un honor ser el primer esposo de Sofía. Diez años, divorcio o defunción, lo que pase en el primero. Les doy COVID y como que se curaron en tres segundos, ¿no? Ustedes, además. Sí, nos fue bien, ¿verdad? Sí, a mí me dio el año pasado, COVID también. Me dio COVID a mí y sí me tocó bien culero, la neta, el año pasado. Sí estuvo fuerte. ¿Y en ese güey? ¿Por qué la tocas culero, cabrón? No mames. Y el orden, la neta, le dio leer. No, 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 no. No estábácate, cabrón, no agarra. Qué pinche asco, güey. Con la gentuza que ha subido a este vehículo, güey. No sé, ya lo desinfectaste. A Eugenio Belved le llamas gentuza. No estaba pensando en él, pero también. Saludos, Eugenio. A tu amigo del alma, Adam Ramones, que le llamas gentuza. ¿Te lo sentaste aquí, al Adal? A pinche Cristian Martinoli también, que tanto lo amas y a luis garcía así un saludo en esta camioneta como lo hicieron para superar todo el troleo y que triunfar el amor hasta ahora inspiración del perro rabioso no la neta nos vale madres wey es que esa gente no está en nuestra relación no está aquí en el coche yo no sabía eso yo pensé que eduardo le calla bien a todo el mundo y hemos estado yendo a programas programas te lo juro que ahorita hicimos como una gira así de programa en programa que íbamos eduardo y yo juntos y parecía como la gira de reconciliación llegábamos israel gaitovich reconciliados monserratoliver reconciliación perdón monserrat perdón israel madre ando con eduardo yo decía amor no te conocía tanto eso es envejecer ya cuando empiezas a pedir perdón dices no mames ya me voy a enfrentar con el que sí manda y voy a decir no tengo que estar bien lo que sí es un hecho es que la diferencia de edad es que le llevo 23 años a sofía o sea yo ya trabajaba en la tele cuando ella no había nacido pues si genera mucho amor bueno y le da curiosidad a la gente y se pitorrean de mí todo el día me dicen que si consumo 20 kilos de viagra lo que más le dicen es este que bien comentario jodido de ya ni le aguantas el paso chen chenarigón o así y por eso es huevitos romeo y su nieta todos los demás son en mi contra no porque a ver los que quieren chingar porque además es un deporte nacional chingar ya en internet entonces aún no le tiran mierda porque porque es viejito y que porque este se quiso aprovechar de la inocencia y a la otra que es una interesada y que ahí este vio el pan ay qué miedo yo me voy y que le consiguió trabajo de villegalai adora exacto pinche trepadora oye edward y yo nos conocimos en entertainment los dos con nuestro propio programa al aire hace casi 10 años hace casi 10 años nos conocimos y ahora resulta que en los huevos me cago me cago por qué te cago porque no se me pareció un viejo mamón pedante el personaje tabo verde no me molesta decir pero no como que digo en ese momento la vida era otra totalmente su vida y mi vida o sea nada que ver pero hicimos un episodio juntos de la sopa porque yo estaba promocionando el programa que yo tenía en y entertainment que era un programa nuevo de música electrónica que me iba a empezar por el mundo y echar fiesta los festivales está poca madre no la pasaba muy bien en esas épocas pero hicimos un episodio juntos que tiempos aquellos que tiempos aquellos y y me cago el personaje que tenía en la sopa aunque le iba súper bien era surrante y pensé que es algo chingo te trolleó cuando eres más chiquita no sabes todavía que les puedes contestar que les puedes hacer esto a cualquier persona que te dé tu rechingada gana como que nadie te ha dicho sientes que necesitas permiso claro ahorita pues ya la vida es otra porque la tratas así que no te valora amor que misógino como remató en actividades propias de tu sexo así te dijo en exclusiva bueno el punto y a ti como te cayó me pareció simpaticísima divertida no me dijiste eso en la primera vez ahí por favor es verdad lo que dice pero va a ir muy bien esta chavita tiene mucho talento y mucha simpatía tiene un no sé qué que no sé yo que que me la quiero dar que en 10 años me la quiero dar la invitó a la estaca a la corneta la invitó a la estaca a la corneta y después a la tele y ya fue cuando se chingó a verónica tusey no exacto más o menos así fue así fue la historia no es que fíjate le quitaste el trono a la morra que siempre invitaban eso no es mentira wey como le encanta la gente todos lo saben mi cabal como le encanta la gente en la cizaña eh que barbaridad a no les encanta porque ya no va la corneta es un abogón infante cabrón pero por amarra navajas porque ya no va a verónica a la corneta a ver si va cuando no estoy yo pregúntale luego a Eduardo ya le estaca con las cámaras apagadas y que te digan papacito claro por eso se los pregunto me caga verónica tusey así me dijo la estaca el que me empezó a invitar a la corneta fue la estaca porque su familia y mi familia osea su papá y mi abuelo eran socios el destaca y yo nos conocemos de toda la vida entonces cuando empezamos a trabajar todos en imagen nos vimos ahí en alguna fiesta de navidad o algo así y ellos me empezaron a invitar a la corneta y ahí Eduardo me empezó a tirar la onda por instagram le hice al millenial le empecé dando likes a darle likes te lo juro wey nunca había hecho eso toques en facebook y no prospero no se que sea eso toques en facebook pero nunca lo había hecho y hasta le mandé mi celular eduardo ponte pone un mensaje Sofía todo romántico para no se quien chingados no me digan lo que sea y le contesto no para la próxima mándamelo directo a mi celular a mi whatsapp y le mando mi cel me deja en visto ya no me volví a contestar chale ya la cagué verdad osea estuvo así un rato no un tiempo que me estaba como que medio tirando la onda por redes sociales así y yo lo dejaba en visto la neta y ya luego coincidió luego ahí dejas la velita prendida lo que decíamos la velita a huevos no ya sabes hay que tener las opciones a ver que se ofrece no es el estaca es Sofía Pero... Nada más se lo dabas a oler tantita así, eh ¡Qué horror! Pero pues sí Lo hacía así, lo hacía así, sobría Oye, no, y luego ya cuando entré al programa Me harté del noticiero, yo estaba en el noticiero de imagen Dije, no mames, ya no puedo más con estos horarios Está mortal, me despertaba a las 3 de la mañana Porque te caga Ciro Gómez, lévame No, no estaba con Ciro Estaba en las mañanas con Francisco Sea Ah, que te caga Que también me caga Pero dije, ya no puedo más con este horario Renuncié básicamente y me dijeron No te vas, ¿dónde quieres estar? Pues qué importa, en un horario poca madre Entonces dije, a huevo, si puedo elegir, ¿en qué importa? Y entré al programa Y me dijo, la chingada, ¿me deja de tirar el pedo? ¿Todo profesional? Eso sí, soy una persona profesional Que vamos a trabajar Uno no se mete con la nómina Eso es lo que te dicen desde el principio en la televisión Exacto, y dije No metas la polla en la olla El amor con el conductor El amor con el conductor La verdad, yo siempre he sido bien teto para ligar y eso Y yo siempre iba a jugar tenis con Verónica Cusent Precisamente Y platicaba Y ya le iba a jugar con Verónica y ahora me la convino Ay, la gente, cómo inventa pendejadas, ¿no? Entonces le digo a Verónica, ¿qué onda? Nos vemos el tal para jugar como todas las semanas Me dijo, no, no voy a poder Y a mí me daba pena invitar a Sofía a cenar o así Porque sentía que me iba a batear Y Sofía juega tenis muy cabrón Es que jugaba en el equipo Bar City de chiquita Ya juego una mierda No, no, no Ya no juego bien Se la pelo Pero Bueno, y además me gana el tenis Y además me gana el tenis Entonces dije, bueno, no está muy comprometido ¿Qué onda, Sofía? ¿No quieres ir a jugar un partidito? 10 de la mañana, así ¿No tengo que pasar por ti? ¿Llegas a la cancha? No, obvio ofreció pasar por mí Y yo, no, güey, ahí te veo Hueva, no me gusta tu cara No me gusta tu cara, güey No, más bien, es como una estrategia de cualquier mujer De que, güey, cualquier pedo que haya me cago Me largo Ah, ¿sabes qué? Ya tengo una cita ahorita Ya me tengo que ir Luego nos vemos Luego nos vemos, exacto Y entonces fuimos a jugar tenis Y no, mames, güey Iba con una faldita Y jugando cabrón Bueno, sí, sí Güey, no me podía ver a los ojos, güey Sí, no, no A ver, encima una foto Nomás para... A ver, ahorita tal Es morboso Respeta ¡Pues tú la estás describiendo, pendejo! Ya es mi esposa Ahora tengo la culpa yo De tener una erección Con tu pinche descripción Una pinche faldita Se le veían unas pinche ¿Qué te pasa, cabrón? No, mames, aquí está tu esposa Ya, ya, ya Planeta sí, amor Hasta a mí se me antojó A esa vieja que la escribía ¿Qué te digo? Y al final me dice Pero veme a los ojos, güey Yo no lo fui a ver a los ojos No podía, güey No podía Entonces dije, bueno, pues ya Ni pedo No prosperó con este güey La neta No me pudo ver a los ojos Tetazo Cada quien su cola Pero no me gustan los gays O sea, cuando me esperí Todavía le di un besito Como aquí O sea, como cerca de aquí Para ver si él... Y con gargajito Qué asco Con gallito, güey Plema Oye, y todavía dije Como que bueno A ver si él da el pasito necesario No pasó Me subo a mi camioneta Salgo Y en eso me llegó un mensaje Por Whatsapp Qué bien te veías en tu outfit de tenis Y yo No mames, güey Le dije Qué valiente eres por Whatsapp O sea Pues pues aquí te eres bien valiente Es que eres Millennial, ¿no? Sí, no soy Millennial Que viva el amor Estamos en el mes del amor y la amistad Por eso están aquí Esta nueva pareja No mames Qué pinche cursilada Usted respete con El 14 de febrero Curzi Casarse a los 40 Los 75 A los 50, güey 51 lo tenía cuando Pero aquí se ve muy bien mi esposo Estoy de acuerdo A ver Hablando de tus perspectivas, Sofía ¿Qué necesidad tienes tú De andarte comprando pedos De que la gente te esté chingando Y en una relación tan pública Porque estás en el mismo pinche programa Y los ven todo el día juntos Y todo el mundo Tiene una pinche opinión acerca de tu vida Pero es que ¿Qué importa la opinión de la gente? Ah, ¿qué importa? No se lo pierdan De lunes a viernes Chicas, no mames ¿Vieron qué bonito Seteamos eso? ¿Qué importa? Esta noche 11.15 pm Oye No, o sea Neta La gente siempre va a opinar Tuvimos la mala suerte De que los dos somos figuras públicas Y encima trabajamos juntos Pero Pues güey No por eso no vas a estar Con la persona que te hace feliz ¿No? O sea Imagínate No hacer algo Que te da tu re chingada gana Hacer por el miedo De que va a decir la gente Pues dejaríamos de ser nosotros Si nos importara lo que dice la gente Estaríamos sentados aquí Exacto Nos llevaríamos con gente como tú Lo más bajo que hay en la comunicación En América Latina Por favor Han llegado al punto máximo de su carrera De aquí ya todos me bajaron Por esto me casé con Eduardo Videgaray Para que me trajera con el Scorpio Hasta eso Yo soy de los pocos Que tolero este pendejo Así cuando lo conocí Dije no mames Sí al Scorpio No le tuve que pedir disculpas Me da mucha lástima Este pendejo Pero le voy a hablar Nada más porque me hace Mucha pinche gracia Como se lo chingan todos A ver así nos bajamos así de huevos Ay se va a meter en pedos Oye ya vimos tu coche Mejor nosotros te invitamos Si no te preocupes Han sido años difíciles para todos No mames Este es el pinche carro Donde subo a la gente roñosa Por si hay algún pedo Ah con razón aquí estoy Muy bien Mira Está excitado Véalo Claro Es que estoy viendo en vivo El peluche en el estuche A ver Toda la pinche jugos Escoge lo que quieras Sofía Quiero el centro comercial Mira Scorpión Ya viste Me puse una sudadera del Scorpión Para venir aquí contigo ¿Te gustó? ¿Por qué le enseñas la chicha A la camarógrafo? No seas corriente Soy bien de esas Te voy a platicar un poco De historia del Videgaray El Videgaray antes Si era exitoso Si era chingón Antes Hasta ganaba reality shows Sí Hoy te aseguro Que si se mete un pinche reality Es el primero en perder Por pendeja No mames Te lo juro No lo dudo Te lo apuesto ¿Cuánto quieres aportar? Es más Nada más para cerrarle los hijos A este güey Me voy a meter a un reality Nadie te voy a quitar Luego les digo cuál Consoleto Yo no quería Yo le decía Bueno No te quiero echar a perder la vida La verdad ¿Y luego? La verdad le dije algo muy bonito Dije algo por el estilo de Güey Pues esa es mi Porque me dijo No, no te quiero joder la vida No te voy a hacer esa chingadera 23 años Consíguete un pendejo de tu edad Consíguete un pendejo de tu edad Le dije No güey Quiero un pendejo cincuentón Tienes que ser tú Muy bien Y es mi decisión Y yo te elijo a ti Ah, como Pokémon, ¿no? Exacto IPQ ¿Dónde? Una duda ¿Dónde consigues cubrebocas De tu tamaño de rato? Lo dirás de broma ¿O dónde no tienes la extensión? Pero los pinches en ese KN95 KN95 Esas madres Me destrozan las orejas Y me dejan una marca aquí Cabroncito Uy sí, no Estás haciendo una pinche presión Parece que Como si lo estiraras así Nada más Nada, le encargo el descuento Del INAPAM Por favor Para... Y ya con eso Cóbremelo a mí Pero me gustó esta parte de acá No me toques Oye, ¿y por qué mataste al Pumplomo? No, no, mi Pulpo ¿Por qué lo mataste, güey? Fíjate que es Mira, una verdadera tristeza Una de las personas Que más me ha hecho reír En toda mi vida Es ese cabrón Diego Rentería Americanista de corazón ¿Lo conocimos juntos? ¿Te acuerdas? Sí Ah, güey Por eso me mancho Porque no hay pedo En la mochila Sí, sí, ya me acordé Donde quiera que lo tenga El diablo Saludos, Pulpo Trabajamos en un programa De televisión El alter ego de este güey Y yo Y Pulpomo Eso ha de haber sido Hace como ya 20 años 2004 2004 18 años Y ahí encontramos Al comentarista deportivo Número uno del universo Un güey que no sabía Ni madres de deportes Que se pasaba todo Por los huevos Pero cómo Cómo hacía reír La verdad Cómo era buen pedo, ¿no? Era todísima Buen pedo ¿Podría ser el primer caso De COVID? Eso Podría ser Eso es lo que yo iba a decir Medio que sospechábamos eso Pero pues quién sabe Antes de que se pusiera de moda Que todos los pendejos Empezaron a morir Ay, yo me quiero morir De COVID No, ese güey Fue el primero Él impuso Justo hace dos años De repente llegó Con una gripa feroz A trabajar Le dijimos No, pues vete a tu casa Y dos días después Se murió Hasta que alimentas A tus invitados Qué mal le estabas quedando No manches Sí, no manches Bueno No manches O sea, ¿dónde quieres ir entonces? A Six Flags A Six Flags ¿Ah, ya te quieres quedar o no? No quiero subir a la montaña ¿Ya no te hace falta nada? ¿No se te olvidó la bolsa o algo? O sea, eso estaba cagado en la secundaria Ya no Yo le pregunté ¿Te hace falta algo? Y me dijo No güey Vámonos Dices que actúas ¿No? Ay, ando haciendo mi luchito ¿En qué actúas? Pues mira Primero a que me la paso bien aquí Luego En una teleserie Porque así les llaman ahora Ya no les puedo decir novelas Que te llamas y nos dejan Que está ahorita Por Canal de las Estrellas En horario estelar ¿A qué hora sale amor? Sale a las nueve y media No, diez y nueve y media No mames En las estrellas Y es un remake De Mirada de Mujer Así es Ay, cabrón ¿Y tú qué personaje haces? Hago la mejor amiga de la villana Porque no tuve suficiente talento Para ser prota ¿Ya sabes? ¿No crees que tú Haya sentado Gracias a la recomendación De algún otro actor? Tipo No sé Alfredo Adame ¿Sabes qué? Eso fue lo primero Que cruzó mi mente Por eso le escribí Para agradecerle Pero no sé por qué Ella nunca me contestó Creo que Se la rompió su teléfono Dame mi celular Hijo de tu pinche madre Sí, pobrecito Güey, también le acabo De escribir hace pijini No me contestó El hijo de la chingada Se murió, no mames No mames Obviamente ya sé, penejo Ya se murió Tienes que poner tu cara De ver así De no mames No mames Eso de ese pijín ¿Bien? José Pijín fue terrible Porque yo era fan De ese pijín de niño ¿Y tú? ¿Por qué te metes con él? Era broma, güey Pensé que entre payasos No nos agarramos las narices O algo así Para eso Pues primero quisiera ponerme Un poco A tu nivel, ¿no? A ver En lo mismo Tengo aquí Algunas armas Para defenderme ¿Tú crees que la gente Es más sentida que antes? Tú que eres un experto En chingar la madre En la televisión Desde tiempos inmemoriales Eduardo Sí has sentido Como que la gente Es más pinche La gente ya no aguanta nada Ahora ya son bien nenas Y estamos hablando No del público Sino también De tus pinches compañeritos Todo el mundo ¿Antes aguantabas Más vara? Más vara, perdón Sí, sí Primero no Digamos que en los 90 No se podían hacer chistes Como de repente Se podían hacer en la sopa Que te podías meter Durísimo con la gente Pero ahorita la sopa Que se manchaba bien cañón La verdad Era un humor muy ácido Ya no pegaría Porque la gente Ya no aguanta nada Pero ¿Cómo le estás diciendo Que teniendo un tipo de humor Y un tipo de conducción Como la que tú haces En la radio y en la tele Viviendo en medio De la generación De Mazapán Actualizándonos Porque por ejemplo Antes La verdad Mi generación Y no digamos la de mis papás Eran homofóbicos Misóginos Racistas Se decían unas mamadas Totalmente inaceptables Y todo el mundo Sí, todos nos caían O sea Yo Si te acuerdas Los programas de chistes Así Vamos a contar Un chiste de jotitos Ajá Y sin pedos Un chiste de españoles Así O sea Como que Saldiado Néctor Suárez Disfrazado de negro Con un hueso en la cabeza Haciendo las manos Así como Como chimpancé O como Había un postre Que se llamaba Negrito Que salía un pinche africano Exacto También con un hueso En la cabeza Ajá Además De todo Era caníbal Era antroposo Ah huevo Entonces bueno Hay que irnos actualizando Y realmente Donde está la línea del humor Es algo cambiante Y de repente Yo he tenido Algunas pláticas Con Sofía Y de repente Dicen No wey No puedes decir eso Hoy en día Eso es súper misógino Claro Y entonces Yo digo Pero bueno Como sabes Y Sofía me enseñó Una regla Que es la que aplico Desde entonces Que me funciona muy bien Si el mismo chiste Lo puedes decir Al revés Y sigue haciendo gracia Si lo puedes atribuir A un hombre Y también hace gracia Entonces no es misoginia O sea Ya no dice Ya no dice el chiste ese De cállate perra Porque todavía Se lo puedes decir A un wey Y sigue siendo cagado Cállate perro O sea que a ti Te abofeteen Y se digan cállate perra Me haría muchísima risa Por ejemplo Eso sí A ver Abofeteame No 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 porque eres bien pasado Y donde me la contestes ¿Cómo te voy a contestar? Te voy a tener que partir Toda tu madre Quiero ver cómo pega Sofía ¿En serio? Pero 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 ¿Puño cerrado? Si pegas como pinche Como pinche estúpida No Pega duro Ah sí Sí pega Y boxea cabrón ¿Ya te has agarrado a putazos Con tu cuñada? ¿Con mi cuñada? Con mi destaca Con mi destaca Con mi socia Con mi destaca Pero entonces ¿Para dónde vamos? ¿Crees que la línea Seguirá así? ¿O en algún momento Se equilibrará Para que no sean Tampoco tan pinches delicados? Yo espero que se equilibre Porque también tenemos Que poder seguir Haciendo comedia Y haciendo chistes Por ejemplo A nosotros A mi y a Eduardo Te lo juro Mucho No hay que ser racistas Y todo Pero nos dicen Que somos pareja interracial A mi y a Eduardo Güey te lo juro Porque yo soy negrita Según la gente Y Eduardo es blanquito Entonces somos Una pareja interracial Entonces saca tú Tus conclusiones O saca tú Tus conclusiones ¿Por qué lo dirán? No, saquenme ustedes De la duda Para que me quede claro Ustedes son los que Están contestando Eduardo ¿Quiere que se lo dejes claro? A mi la puta Corrección política De hoy en día Me parece una tremenda Hipocresía Porque en los medios Incluso aquí en el tutub Donde eres el rey El tutub En el interneis No se pueden decir ciertas cosas Pero estás en una peda Con la gente Y se dicen unas mamadas Horribles Ahora llegó toda una pinche banda De estandoperos Que se creían la gran caca ¿No? ¿Cómo lo sienten ustedes? Pues está bien Hay para todos Y hay público para todos Además Y la gente que la está rompiendo Y le está yendo bien Haciendo lo que hace Pues qué chingón ¿No? Pero eso no le quita A lo pendejo A Daniel Sosa De acuerdo Pero Daniel Sosa me hace mucha gracia Güey No mames No mames Ahora no vas a decir Que Richo Farrell Es chistoso ¿No? No me acuerdo ¿Cuál fue el chiste De este güey Sosa De Daniel Que estaba viendo Creo que su especial En Netflix Su stand-up Y una madre Como de los quiffs Como de los pedos vaginales O algo así Que se echó al final Para descierre Güey Yo lloraba De la risa Güey Lloraba O sea No, sí, sí Sí está chingón Yo pensé que considero Que Daniel es virgen ¿No? Pero es que tiene vagina Eso le ayuda En el momento que pasa Te dice No, lo que pasa Es que es aire Que se metió Porque Porque o sea Cuando uno coge Metes mucho Por cierto La historia De cuando me acerco a ti Es que en algún momento Cuando llevábamos Como dos minutos De novios Y yo estaba viviendo Los momentos más felices De mi vida Eduardo Videgaray Me cortó Porque dijo No, no Tú y yo no tenemos futuro Esto sencillamente Pues no puede ser No te quiero joder la vida No, no te quiero joder la vida Estás muy chiquita No te voy a hacer Esta chingadera De en unos años Dejarte viuda O así Entonces pues güey Me cortó Y salí yo de imagen Imagínate Me cortó Y todavía nos teníamos que ver En el programa Fue terrible Ajá Culerísimo Aparte obvio yo Para hacer pública La relación Me la super pensé ¿No? Porque dije No, pues que os va a hacer Pública la relación Y de repente Que todo se vaya a la mierda Ajá Eduardo Dos días antes Habíamos hecho pública La relación Y yo La cortamos No mames güey Estaba yo morada De la pregunta Fue una semana Pero luego me super arrepentí Me llegó un viernes Y me cortó un martes ¿Por qué pendecapincha adolescente? Sí, por idiota Literal Y todavía me ve en imagen Es que me zurraba Me zurraba de verdad Desde que lo conocí Me zurraba Lo veo en imagen Nos despedimos Abre la puerta de mi camioneta O sea me acompaña al coche Abre la puerta de mi camioneta Y me dice Te quiero Sofía Y me da un beso así Y yo Güey me subo al coche Voy por el segundo piso Irónicamente La que se sabía Toda nuestra historia de amor En ese entonces Era Verónica Toussaint Porque lo vivió con nosotros Antes de que la corriera Ahí estaba Y le escribo a Vero Y le digo Güey no mames Acaba Sale la canción Cuando me acerco a ti En el radio Y me fui llorando Todo el camino A mi casa Y le escribo a Verónica Güey no mames Me acabo de subir al coche De esta canción Y ya sabes Que le subo el volumen Y nada más dejó así El voice note Grabando con la canción Llorándole Fue una cosa terrible Y ya cuando regresamos Le conté eso Y ya se volvió nuestra canción Ahora tienen historia Ay mi amor ¿Dónde los pueden ver la gente Si quieren seguir Este Pues tirándoles mierda Digo este Siguiendo sus carreras A mi Tírenme mierda En mis redes sociales Me encuentran en Instagram Y Facebook Como Sofía Rivera Torres Así compuesto Chiñada madre Rivera Torres Rivera Torres Ajá Y en Twitter Como arroba Sofía Rivera T Allí los esperamos ¿Y Visco Garay? Yo soy Videgaray No mames Arroba Eduardo Videgaray Me pueden seguir En mis redes sociales Si se les antoja Y estoy A sus órdenes Todos los días En la corneta radio Ay mames Todavía estás En ese pinche programa ¿Cuántos años tienen ahí? El número uno De la radio En México No mames Eso dice Toño Esquinca Cabrón No mames Y ahora también En Amazon Music Ahora también La corneta extendida Por Amazon Music La mera Mera Corneta No dice el nombre Ocho capítulos Nada más Pero ahí está Diez Pero ahí estuvo Listo muchachos Pues gracias por haber estado aquí Ya es un fuera de pedo Es un pinche honor Cabrón Para ti Gracias Gracias por invitar Nos vamos a la guerra No hasta ya no Bueno cada quien No choques cabrón Pinche vieja Y todavía te haces Perdón No le haces a mi esposa cabrón Que pedo narizón Nos vamos a las chicas A las redes sociales Y este Hay que hacer alguna pendejada Un programa de televisión juntos Pinche videgaraje Hay que hacer algo Un día que se te haga Un día que se te haga Adiós Nos despedimos con el grito de guerra ¡Buenchan testo ¡Astい! Ha 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 Bandura 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 All four Bandura 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 ¡Gracias!